... Hay que conocer nuestra ciudad. Son 48 años, yo de los cuales llevo 21. Un poquito menos de la mitad, pero muy a gusto, muy contento. Señor, ¿algo que extrañe del Cancún de ayer? La tranquilidad. La tranquilidad. Pero toda ciudad tiene que crecer. Extraño la tranquilidad. Extraño la limpieza de las playas. Que las playas sean libres. Extraño, pues que todos nos conocíamos. Y les digo desde los 70's que yo conozco Cancún. Que todos nos conocíamos. Porque Cancún era la nader, cabá y portillo. Era un triángulo. Todo lo para allá era selva. Entonces, todos nos conocíamos. Y muchos, ojalá vean este reportaje, que sean fundadores de Cancún y se acordaran de los Valdivia. Que mis primos, mis tíos, son de los fundadores de Cancún. Yo me anexo a ellos porque también conozco a Cancún desde los 70's. Yo decidí después venirme a vivir acá, pero estoy muy contento. La seguridad también somos todos, ¿ok? Somos todos la seguridad. Y recomiendo eso. ¿Y qué es lo que más le molesta de Cancún ahorita? La suciedad de las calles. Están muy sucias. Y no sólo el centro de la ciudad, sino a veces ciertas áreas, sobre todo a los alrededores. Conjuntos habitacionales que la verdad parecen, comparándolo favelas en Brasil, están muy sucias. La gente, te repito, no se preocupa por limpiar. Por limpiar afuera de su casa. Por mantener limpias las condiciones. Por no tirar basura en la calle. Entonces, eso es lo que me preocupa. Lo demás, lo demás es parte de una gran ciudad. Pero debemos que volver a las raíces. Somos una población incluyente. Que quiere decir que hay gente de toda la República y de muchas partes del mundo aquí viviendo en Cancún. Somos gente de diferentes estados de la República Mexicana, con diferentes costumbres, diferentes formas de expresarnos. Tenemos que vivir una convivencia respetando las tradiciones de cada área. Yo he hecho eso. Respeto mucho a la gente de aquí, local de la península, la gente del norte, la gente del centro. Y aprendemos, aprendemos de ellos. Y yo tengo grandes amigos. Y extranjeros también. Porque, les repito, no es una ciudad nada más de gente de México, sino de todo el mundo viviendo ya aquí. Porque Cancún, como le decimos, es el paraíso. Hay veces que nos preguntan nuestras amistades. ¿Dónde vives en Cancún? ¿Piensan que tenemos una casa en la playa y todo eso? Eso lo tendrán algunas personas, ¿verdad? Pero la vida de ciudad es la vida de ciudad. La vida de la zona hotelera es la vida de la zona hotelera. Y eso, pues, lo tenemos que entender, sobre todo por los hijos. No todo es fiesta, no todo es baile. Si no es la vida de ciudad, ya con grandes plazas, ya con grandes negocios. Somos una ciudad que va creciendo cada día más. Entonces, eso es lo que a veces me molesta. Me molesta que la gente tire basura, que la gente no salude, que la gente agreda. Y hay muchas cosas, pero ya es meterse en cuestiones que uno no debe de meterse realmente, ¿no? Uno empieza, las cosas empiezan por uno mismo. Si todos empezáramos por uno mismo, nuestra ciudad sería mejor. Gracias. 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 Gracias.